¡Suscríbete al canal! Son exactamente iguales, es mi karma, tengo muy mala suerte, en el amor y en ese largo etcétera de lamentos, de pesadillas, de reproches que te has hecho a lo largo de toda tu vida porque no has podido encontrar esa pareja que te ayude a sentirte bien, que te ayude a sentirte con ganas de ser padre o ser madre. Ese largo etcétera que te has preguntado cada día de tu vida. La respuesta a este gran dilema está en las manos, lo puedes encontrar en tus manos y no solo en la tuya, sino que también puedes ver en las manos del candidato a tu pareja si representa esa persona que te puede ayudar a recorrer ese largo viaje de tu vida que es encontrar el amor. Así que si quieres saber qué es lo que te está pasando y cómo solucionar este gran dilema, te invito a este curso, te puede ayudar mucho a resolver este gran dilema. Muchas gracias.